Charles Darwin, nacido en Inglaterra en 1809, tenía una curiosidad insaciable por el mundo natural. Su pasión por coleccionar especímenes y observar la vida silvestre insinuaba sus futuras contribuciones. Darwin inicialmente estudió medicina, pero pronto se dio cuenta de que su verdadera vocación estaba en la historia natural. En la Universidad de Cambridge, conoció al profesor John Stevens Henslow, un mentor que reconoció su potencial, en 1831. A los 22 años, Darwin recibió una invitación para unirse al HMS Beagle como naturalista. Este viaje, planeado para dos años pero que duró cinco, lo expuso a una biodiversidad sin precedentes. El viaje fue un periodo decisivo, que moldeó su pensamiento y sentó las bases de su teoría de la evolución. Poco sabía el que esta oportunidad cambiaría el curso de la historia científica. El HMS Beagle zarpó de Inglaterra en diciembre de 1831, con un joven Charles Darwin a bordo. La misión era inspeccionar la costa de América del Sur. Pero para Darwin, era una oportunidad para el descubrimiento científico. Coleccionó especímenes y documentó sus observaciones meticulosamente. En las islas Galápagos, notó diferencias en los picos de los pinzones, cada uno adaptado a fuentes específicas de alimento. Estas observaciones despertaron su curiosidad sobre las relaciones entre los organismos y sus entornos. Darwin también estaba intrigado por las formaciones geológicas y el registro fósil, siendo testigo de las fuerzas naturales que dan forma a la Tierra. Descubrir fósiles de mamíferos gigantes extintos en América del Sur alimentó aún más sus preguntas sobre la evolución. Al regresar a Inglaterra en 1836, Darwin analizó su vasta colección de especímenes y observaciones. Su teoría de la evolución por selección natural comenzó a tomar forma, desafiando las opiniones predominantes. En 1859, publicó El origen de las especies, proponiendo que las especies evolucionan a través de la descendencia con modificación. Darwin argumentó que los individuos con rasgos ventajosos tenían más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. La publicación encendió la controversia, desafiando creencias profundamente arraigadas sobre la creación de especies. A pesar de la resistencia inicial, las ideas de Darwin revolucionaron nuestra comprensión del mundo natural. Las contribuciones de Charles Darwin se extienden mucho más allá de su teoría de la evolución. Sus meticulosas observaciones y su pensamiento innovador siguen inspirando a científicos de todas las disciplinas. El trabajo de Darwin sentó las bases de la biología moderna, la genética y la ecología. Sus ideas impactan profundamente nuestra comprensión de los orígenes y el comportamiento humanos. Hoy en día, su teoría de la evolución por selección natural sigue siendo una piedra angular de la biología moderna. El legado de Darwin nos guía hacia una comprensión más profunda de las complejidades de la vida y nuestro lugar dentro de ella.